Licenciado, ¿cómo le va? Muy bien, un tema que está en boca de todos, que también está bueno tocarlo, vamos a hablarlo de una forma muy básica y muy didáctica, como para que sepas el ABC de la inmunidad. ¡Ah! La inmunidad, hoy estamos todos protegiéndonos, cuidándonos. A estos agentes externos como el tapabocas, hay que ayudarlo también con los que tenemos apenas nacemos, que son esas defensas, que te ayudan a pelear contra agentes extraños. Ok. Vamos a empezar, muy simple. Agarra un cuadernito y un lápiz, porque vas a notar conceptos muy básicos que te van a servir. Primero, ¿sabes cuáles son los cinco mecanismos iniciales de defensa que tenemos? No. Mirá, el primero es el moco. Los mocos no existen solamente para que te metas el dedo y hagas cosas chanchas. Claro, exactamente. Es una barrera defensiva donde ciertos virus, patógenos, pueden quedar atrapados ahí. Exactamente. Otro es la piel. La piel es el segundo mecanismo inicial de defensa. No solo porque es un mecanismo físico, sino que la piel tiene un aceite por arriba imperceptible, que sirve también para atrapar patógenos, virus, bacterias y cosas que estén ahí poniéndote en riesgo. Acordémonos que la inmunidad es eso, es un sistema que tenés en tu cuerpo que pelea contra agentes extraños. A veces son realmente extraños y a veces el cuerpo está confundido. Claro. Que son las enfermedades autoinmunes. Que por errores genéticos tu cuerpo no reconoce ciertas células funcionales, como puede ser la celiaquía, la diabetes 1, la artritis remautoidea, que se agarra con las articulaciones. Son enfermedades muy molestas, el hipotiroidismo de Hashimoto. Son muchas enfermedades autoinmunes. La tercera barrera natural que tenemos son las lágrimas. O sea, todo el líquido, el agua que tenemos en nuestros ojos evita que penetren exactamente. Por ejemplo, niños deshidratados son niños que no lloran, que no tienen lágrimas, son más propensos a tener infecciones, lógicamente. La acidez gástrica es también una barrera justamente para contrarrestar cosas que puedan entrar por la zona digestiva. Y por otro lado, acá mirá, FX, no hay nada porque es aire, es la tos. Todo lo que expulse aire va a evitar que penetren cosas en tu cuerpo. Ahora, fíjate la paradoja, ¿no? Porque una vez que uno ya está infectado, lo mismo que era una barrera, puede ser un mecanismo de contagio. Ese aire de la tos, esas lágrimas, esas mucosas por ahí puede penetrar también. Ese moco, todas esas cosas, lógicamente, cuando uno ya está enfermo, puede contagiar. Ahora, el sistema inmune pelea contra muchas cosas, agentes extraños. Los agentes extraños pueden ser desde fármacos que tomes. Un fármaco es un agente extraño para el cuerpo que tiene que desarrollar todo un mecanismo defensivo. Tóxicos que puedas llegar a consumir por error, quizás, en tu cuerpo. Hasta clavarte quizás una astilla. Claro. Te clavas una astilla, es un agente extraño y desarrolla un sistema inmunitario. Y lo que más se conoce para el sistema inmunitario es lo que nosotros le decimos como antígeno. Es una palabra que en realidad es cuerpo extraño. Cuando penetra un antígeno que pasó estas cinco barreras y penetra al cuerpo, acá tenemos la puertita, se metió al cuerpo, inmediatamente se prende, acá tenemos, la alarma de la inmunidad. Esto penetró al cuerpo y mirá, acá empieza lo lindo, Sofí. La inmunidad es un sistema perfecto. Perfecto, ahora lo vas a ver. Lo primero que pasa cuando tenemos un agente extraño, sale la inmunidad innata. La innata es la que nace con nosotros. O sea, nosotros nacemos y ya tenemos un sistema defensivo. ¿Qué pasa con ese sistema defensivo? Primero es rápido. ¡Pum! Apenas ve algo extraño, sale. ¿Viste cuando te dicen, che, este te va a... Claro, este te va a fagocitar. ¿Alguna vez escuchaste la palabra este te va a fagocitar? Claro, bueno, quiere decir que te va a tragar, te va a consumir. Bueno, lo primero que van a ir es atacar ciertos fagocitos que agarran este antígeno y lo fagocitan, se lo meten adentro. Es rápido, pero también la inmunidad innata es inespecífica. ¿Qué quiere decir que es inespecífica? Que no identifica si es un clavo, si es una astilla, si es un virus, una bacteria. Él va y dice, acá hay algo raro. Acá hay algo raro, encapsulémoslo. Exactamente. Encapsulémoslo y dijémoslo ahí. ¿Cuál es una forma de encapsular para el sistema inmune? La inflamación. Por eso lo primero que pasa cuando hay un agente extraño es generar inflamación. ¿Qué es la inflamación? Es justamente eso, es cercar el área peligrosa. ¿Para qué? Para que no se vaya por otros lados del cuerpo. Entonces si hay algo ahí, lo primero que genera es inflamación para que esa sustancia no viaje por el cuerpo. Bien, mecanismo perfecto. Lo segundo que va a hacer esa sustancia es levantar la temperatura. ¿Viste que cuando vos te tocas un área que las notás caliente? Sí. Bueno, la inmunidad puede trabajar en temperaturas elevadas, los patógenos no. Entonces elevar la temperatura, generar inflamación, calor, es una forma de defender de que si hay algo raro no se pueda reproducir tan fácilmente. ¿Sí? Ya sea un virus, una bacteria. Esta es la inmunidad innata, inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa? De repente no era un clavo, de repente por ahí era una bacteria, un virus. Necesitamos otra inmunidad. Y ahí viene la inmunidad adquirida, la que voy adquiriendo que son los famosos glóbulos blancos. ¿Viste cuando vos te haces un laboratorio que estás con gripe, enferma o algo y decís se me fueron los glóbulos blancos arriba? Quiere decir que están laburando en algo. O sea que hay algo... Hay algo ahí que ya no es una simple astillita. O podría ser una astilla pero que se infectó. Claro. Entonces ya necesitas de la inmunidad de los glóbulos blancos. Y mira, acá te sigo contando porque es un mecanismo perfecto. Los linfocitos, que son los glóbulos blancos, hay unos que se llaman T. Hay unos T que se llaman TH helper porque son los comandantes. Son los que llegan ahí y dicen, acá definitivamente hay algo. Son los que comandan, dicen, vengan acá que hay un problema. Y ahí llaman los linfocitos B, que son los otros importantes, que son los que van generando anticuerpos. El anticuerpo es específico ya, no es como la inmunidad innata que ataca lo que sea, sino que es específico a lo que llegó. Y ahí hay otro linfocito T, que esto es increíble, que se llama Memory, el M de Memory, que ¿sabés lo que hace ese linfocito? No me están llamando por teléfono como la otra vez, ¿eh? Entonces, agarra esta situación y dice, mirá, vamos a sacarle una foto a esta situación y a generar memoria. Entonces, el linfocito Memoria lo que hace es recordar ese cuerpo extraño que entró para que si llega a entrar otra vez, ya tenemos los anticuerpos preparados, que son los que generan los B. Es tremendo el cuerpo humano. Entonces, ¿de qué se habla cuando hablamos de inmunidad adquirida artificial? Es la vacuna. La vacuna lo que se hace es que inocula un antígeno, una sustancia peligrosa en muy bajas dosis, para que funcione este sistema de memoria, para que diga, listo, ya entró, se desarrolló todo un mecanismo que si llega a entrar de nuevo, yo ya lo puedo atacar. Y el sistema de inmunización adquirida natural es enfermarse. Es enfermarse. Claro, si vos te enfermás, también desarrollás anticuerpos. No es un mecanismo como el innato rápido, sino que puede llevar hasta una semana a desarrollar anticuerpos para una enfermedad. Por ejemplo, la varicela. No sé si la tuviste, varicela. Yo creo que tuve varicela de chiquita. Bueno, el que tuvo varicela sabe que la tiene una vez y no la tiene más. Claro. Porque desarrolla anticuerpos. Entonces, fíjate lo que es este sistema perfecto de la inmunidad. Y acá vale aclarar lo que dijimos ya otras veces, que tu sistema inmunitario es perfecto. No lo vas a poder mejorar. Claro. Vos lo que podés hacer es evitar que este sistema inmunológico se dañe. Claro. ¿Cómo se daña? Acá está. Ahí está. Exactamente. Si a vos te faltan nutrientes, claro, esto no se forma de... Esto no es el huevo y la gallina o lo compras en un supermercado. Esto es una célula. Y las células se forman de nutrientes. O sea, vos necesitas nutrientes para alimentar esos linfocitos, la médula ósea, el sistema inmunitario, las defensas, las externas, la piel, todo lo que protege. Entonces, cuando te falta algo, ahí sí hay problemas con la inmunidad. Sin embargo, hay ciertos nutrientes, que los vamos a ver entre los dos, que pueden ser muy importantes. Por favor. Por ejemplo, empecemos con la vitamina C. La vitamina C lo que hace es agarrar esa piel, justamente lo que teníamos acá, que hablamos como primer mecanismo de barrera, y hace que las líneas del colágeno, que imaginate que son estas, que están acá, no estén separadas. Que esté todo bien pegadito, que esté todo bien armado, justamente, para prevenir. Es primer mecanismo de defensa. Y lógicamente, todos asocian inmunidad a la vitamina C, ¿viste? Tal es así. Está muy así. Está muy así. ¿Quién no dijo, uy, estoy bien gripada, me tengo que comprar un suplemento para levantar la vitamina C? Pero está todo acá. En verdad es comer mucha verdura y mucha fruta. Tres frutas, incluís cítricos, y tenés cubierta la vitamina C. Ojo con la vitamina C, que es muy debilucha. Claro. Si la cocinas con agua, mucho tiempo, calores muy extremos, la perdés. El jugo que decíamos el otro día, tomarlo rápidamente, el jugo de naranja. Un beso a mamá. Un beso a mamá, mensajito para mamá. Sí, mamá, que me decía, tomate el jugo, tomate el jugo ahora. Exactamente. Entonces, vitamina C, cocinó el vapor, tiempos cortos, temperaturas no muy elevadas. Y no hay solo en cítricos, porque por ahí tenés una gastritis galopante. Y así, des fuerte, y decís, uy, tengo que cubrir vitamina C, no puedo, no puedo comer más pomelo, limón. Bueno, tenés en el brócoli, tenés en el kiwi, tenés en el coliflor, tenés en el morrón rojo, en las frutillas. Tenés vitamina C, muchos, tres frutas por día, yo creo que ya la cubrís. Atención. Vamos con el segundo grupo, la vitamina A. La vitamina A es muy importante esto, porque está en la grasa. La vitamina A es una vitamina que viaja en grasa. Entonces, si vos no comés grasa, no adquirís vitamina A. Ojo con las personas, y acá hay un concepto muy importante en la inmunidad, que es las personas que viven haciendo dietas restrictivas. No llegan a completar las calorías, no llegan a completar los nutrientes, y se enferman por deficiencias de vitaminas. Entonces, la vitamina A viaja en grasa. Necesitas medios grasos, como puede haber en el queso, los lácteos, en la yema del huevo, en la manteca. Hay un truco con la vitamina A. La vitamina A colabora en la inmunidad, en el pelo, en los ojos. O sea, es súper importante y es muy abarcativa en el cuerpo. ¿Hay un truquito para la vitamina A? Sí, hay un truco. Hay ciertas sustancias que se llaman beta-carotenos, que están en los vegetales rojos, naranjas, amarillos, que se transforman en vitamina A en el cuerpo. Entonces, si vos no consumís medios grasos, quizás porque seas vegetariana, estricta y no consumas ningún alimento derivado de los lácteos o de algún alimento fuente de grasita, podés consumir alimentos fuentes en beta-carotenos que se terminan transformando en vitamina A. Mirá que interesante. Bueno, pero eso lo tenés que saber. Los veganos siempre tienen que ir acompañados de un nutricionista. Lo digo siempre un cambio alimenticio porque, Susan, ahora te voy a preguntar por la vitamina B12. Bueno. Por ejemplo. Bueno, ahí está. Vitamina B12 es un temón para la gente vegetariana. Para mí es un temón este. Es un temón. La vitamina B12 está íntimamente relacionada con alimentos animales. Hay que suplementarla en el vegetariano. Quizás con la inmunidad toca en paralelo con el tema de la anemia. Si tenés anemia, estás más lábil inmunológicamente, lógicamente, pero no es de los nutrientes claves, claves, claves en lo que es inmunidad. Ah, bueno, bien. Sí tenemos, por ejemplo, acá un grupo que es súper importante que tiene que ver con el zinc. Voy a nombrarte nutrientes que por ahí no lo escuchás en mí en otros servicios. Hoy vas a escucharlos porque están muy vinculados con la inmunidad. El zinc está en fuentes animales realmente bastante. El zinc es el obrero del cuerpo. Se rompe algo en el cuerpo y en el proceso de reparación hay zinc. Entonces, carnes vas a encontrar zinc, huevo vas a encontrar zinc y si no encontrás en carnes y en huevo vas a encontrar en frutos secos y en arroz integral también vas a encontrar zinc. Atención con eso del zinc. Acá tenemos otro grupo que es interesantísimo y no lo vas a escuchar demasiado en mí. Es el cobre. Ah, mirá. Cobre, vos decís, no, no, es la olla. No, no es la olla. Hay un micromineral que se llama cobre. ¿Por qué micromineral? Porque se necesita muy poquito en el cuerpo. Los diabéticos lo necesitan mucho porque está en el metabolismo de todo lo que es la insulina, el azúcar de la sangre. Ah, mirá. Pero el cobre lo vas a encontrar en productos de mar, mejillones. Yo puse mejillones porque realmente compro a veces mejillones y no están tan costosos. Puede ser uno de los mariscos que puedas incorporar más en la alimentación. Legumbres tienen mucha cantidad de cobre y las vísceras, el que se come por ahí hígado, riñoncito, esas comidas, va a tener mucha concentración porque se deposita en el tejido graso ahí en el hígado. Entonces, es como que estás yendo a comer el reservorio del cuerpo, prácticamente, como comer un hueso para el cálcio. Si comes un hueso, es la fuente de cálcio. Está ahí, está ahí. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos lo que tiene que ver con selenio. Selenio es también una sustancia muy necesaria para la inmunidad. Acá estaremos más o menos, yo creo que tenemos unos cinco minutos más, así que anotá, tomá nota, porque en cinco minutos terminamos con toda la inmunidad súper resumida. Selenio, tenemos, ¿en dónde? Pescados, mucha cantidad de selenio. Productos de mar, mucha cantidad de selenio también. En el ajo, tenemos mucha cantidad de selenio. Mirá. En el germen de trigo, te estoy nombrando cosas que vos puedas ir destacando. Uy, che, me falta germen de trigo en mi alimentación, voy a ir a buscarlo. Perfecto. Y algo sumamente importante del selenio, Sofi, es que lo encontrás en las frutas y las verduras, pero dependiendo de cómo es el suelo de donde se cosechó ese alimento. Entonces, me es difícil decir, vas a encontrar en frutas y verduras porque no todos los suelos están tan enriquecidos con selenio. Entonces, en algunos vas a encontrar con más y en otros con menos. Pero, algunos suelos son muy buenos en selenio y el vegetal le cobra esa importancia. Tenemos magnesio, súper importante para la inmunidad. Vegetales verdes oscuros vas a encontrar mucho magnesio. En los garbanzos, como recién hizo Juan Braceli, esos arrolladitos de acelga con garbanzos adentro, vas a encontrar mucha cantidad de selenio. Y en el salvado de trigo. Entonces, acá lo importante es que vos te vayas haciendo como una listita y anotando alimentos. No te estoy diciendo nada raro de lo que sería una alimentación saludable, ¿no? No, totalmente. Quizás lo más loco que te estoy diciendo hasta ahora es el salvado de trigo, el germen de trigo con el selenio. Y después son las cosas que venimos hablando en los servicios, por lo general, cotidianos. No veo nada raro. Nada. Vitamina E. Ok. Otra vitamina que viaja en grasa. Ojo con los que bajan la grasa de su alimentación y cero grasa. Viaja en grasa la vitamina E. Es necesaria para el cuerpo. Es necesaria para la inmunidad. La semana que viene vamos a hacer un servicio exclusivo de vitamina D, D de Diego. Sí, 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 sí. Mucha gente con la vitamina D por el piso. Vamos a hacer un especial de cómo levantar esa vitamina D que está haciendo estragos. Bueno, el sol es importante, pero la gente está dentro de la casa. ¿Entendés? Así es, tomate a la ventana. Entonces, está en el depto y no se da cuenta y se va a hacer estudio y tiene la vitamina D por el piso. Yo tengo una amiga que está en Amsterdam porque no está, bueno, no está pudiendo salir de la pandemia, pero además está siempre muy nublado, entonces se está suplementando ahora, por ejemplo. Se está suplementando. La vitamina D la dejás ahí baja un tiempito y los huesos sufren. Sí, sí, sí. Vitamina E, E de Emiliano. Tiene buena fuente en semillas. Semillas, frutos secos, donde hay grasita, aceite de maíz y girasol, tiene bastante vitamina E. No vas a tener problema en conseguir la vitamina E si consumís alguno de estos alimentos. Y para ir cerrando, tenemos lo que tiene que ver con omega 3 y omega 6. Atención con esto, no tanto con el omega 6. Con el omega 3. Formación de todo lo que tiene que ver con las membranas de las células, las prostaglandinas, que son señalizadores de la inmunidad. Se hizo un estudio, uno de los pocos estudios que hay ahora en COVID, en fase COVID, uno sobre el omega 3. Se evaluó 100 personas, es un estudio muy chiquitito, con pocos integrantes, pero se vio que aquellos que están enfermos de COVID, le dosaron la cantidad de omega 3 en sangre y vieron que los que tenían menores consecuencias de riesgo elevadas, tenían más niveles de omega 3 en sangre. Es un estudio piloto, pero ya se está evaluando la importancia de omega 3, que lo encontrás en pescados, semillas de chía, vas a encontrar en nueces, vas a encontrar algo en porotos de soja para los que son vegetarianos, atención con eso. Y omega 6 vas a encontrar más en lo que es el girasol, el maíz, eso el 6 no va a faltar. El omega 3 es el que comemos muy poquito porque comemos poco pescado. Dos cositas más, Sofi, y con esto vamos cerrando, si querés. Una es, ojo al estrés, lo venimos nombrando en todos los servicios, maneja el estrés, el estrés debilita el sistema inmunológico, ojo en el sobrepeso y la obesidad, cuando vos tenés grasita, se llama grasa ectópica, a vos te sale grasa en el cuerpo en lugares que no debería estar, y todo eso desarrolla un sistema inmunitario. Por eso se le dice que la obesidad es una situación de inflamación crónica, porque esto está despierto todo el tiempo. ¿Y qué pasa? Es como otras enfermedades, si la inmunidad está dedicada a una parte, deja de atender otra. Entonces es muy importante controlar el peso ahora en la pandemia para justamente mantener la inmunidad ahí en tope. No hay secretos, es muy sencilla tu inmunidad, es Messi, difícil que lo puedas mejorar a Messi. Sí lo podés alimentar bien para que no empeore, pero ya es un sistema perfecto. Clarísimo, Diego, como siempre, gracias. Y hablando de pescado, que estamos ahí hablando de Omega 3, lo tenemos a Juani, que va a hacer un plato con pescado, porque hay que comer más pescado. Muy bien.